Registro re amplio Le tenía a hablar Le bajamos 70 tonos El tema de Celeste es una belleza Yo me acuerdo Es el tema de hace 20 años A ver, ponen un poquito Tiene un montón de partes Es el tema número 3 Chapaste con el corazón Es bellísimo Dame tiempo para respirar Está muriéndose el sol Dame música para crear Una nueva canción Celeste Carvallo es como la abanderada De las cantantes femeninas Exactamente, no podía faltar No podía faltar En el otro quedaron afuera las mujeres La votación ¿Quién la hizo? ¿Apo Verde la votación? No, no, no Fue el resultado de toda la gente Quedaron afuera Pero estaban en las primeras selecciones Nuestra selección primaria Estaban Pero después, bueno La gente hay que darle bola Y esto cuando tienen que elegir el repertorio Ahora lo elegimos nosotros Entre todos De común acuerdo Sí Sí, con Apo también que estuvo Fabi Sí, Apo, Marcel, Caillo Es una primera gran selección Ya con los temas grabados en un CD O los originales para escuchar O como fue O de... Sí, hacemos grabación así con guitarrita Pianito Lo tenían que convencer Entonces yo los iba a escuchar Claro No me gusta Otro tema No me gusta Otro Sí Y aparte la teníamos que probar como daba ¿Viste? Porque algunos no quedan bien cantados por mí Y algunos quedan bien ¿Viste? Algunos son muy de macho Claro Es eso Muchas letras, ¿Viste? Que son totalmente de hombre Sí, sí Está el rock chabón ahí Que sale la chabona cantando Se pudre todo con piti Sí, sí Vamos a poner un poco de fuego Que es el tema 7, Dani Está buenísimo Todas las cosas me pueden pasar a mí Se queda re bien ese tema En serio, gracias Sí Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez El lobo está acá Se queda perfecto este tema Como la hermana de Piti Me quema por dentro ¿Cómo fue el proceso de la grabación? Muchos días, pocos, encerrados en donde Que estudio A mí me encerraron en la cabina Y no me dejaron salir Porque estoy de escaparme Hay que decir que se va y no vuelve, claro Estoy de escaparme Es que al rigor hubo mucho escape ¿A dónde? ¿A dónde te escapás cuando te escapás? A mí me voy, por ahí Como decía un tipo de juventud Depende, que antes Por ahí dice No, vamos a afinar la guitarra De vuelta y desaparece No, nunca más Posta Esta vez he sido muy evidente Es evidente Pero cuando Me portó bien Demasiado bien Me portó bien Sí, demasiado bien Un poco aburrido ¿Y dónde fue? ¿Dónde grabaron? Grabamos en Santito Sí Hicimos todo el tracking Con la grabación Y la mezcla en pandas Una parte en el panda de arriba En el grande Epa De división Miami En el car Claro Un poco mármol Sí, sí, sí Realmente Es una especie también de joven Sí, pero viste Da un poco de miedo Faltan las coronas Viste con las flores Con las flores Tus amigos Estuvan En el océano de cola Medio como una tabú Sí, sí Es medio un velatorio Panda de arriba Lujo raro Dejando la estética de lado Igual suena genial La buen piano Es una barra Tremendo Es uno de los mejores Estudios de acá Sí, sí, sí Terrible Que nunca recuperará La guita Con el chile Lo voy a decir ahora Por la radio Nunca Puedes decir Que no lo amortizó No se recupera Leyes el dinero Puesto en el estudio Hoy en día Todos graban en la casa Bueno, muy meritorio Nunca más Sí, está buena La versión Sabiendo que no la va a recuperar Tiene su mérito Sí ¿Y vos estuviste Mezclas también? No Fui Chicos mezclen Nos vemos en el camarín Del teatro de la Andrés En el primer show No, iba Iba de vez en cuando A Morfán Sangu Le llevaba comida Escuchaba algunas mezclas Ya terminadas Pero el pum 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 Subí el piano Bajá el Sonen bobles Para ellos Ponele compresor a la pandereta Anda a la contra Me voy a la mierda Es como hacen Yo les admiro mucho por esa parte Además de los arreglos Se supone que es lo que nos gusta hacer Esa parte Estaremos medio tarados Después te enviciás Te vas comentando La rever de la pandereta Claro Los milisegundos Los milisegundos Y lo más loco De todo que hay un momento En donde te malhumorás Porque tal vez tanto El cansancio Y el tedio Hasta ese boludo Le puso mucho compresor Al re cagó Hay un momento Donde se te embota todo A las tres horas Que estás laburando Y decís Sabes que no sé Si está bien O está mal Lo que estamos haciendo Totalmente Es para cagarse a piñas Ahí adentro Viste Porque de loco Nosotros descubrimos Que hasta que no lo escuchamos En los llamas En nuestras casas No tenemos el map Yo me acuerdo Yo me acuerdo En Panda Abajo Grabando Sumo El último disco After Jabón Y mezclando Y llegaba un momento Que era todo analógico Porque estaban todos Los remos arriba Y decíamos Bueno muchachos Empecemos de vuelta Y bajemos todos Claro Vos emparejando Claro A las cinco de la tarde Estaba como un peine Así Bueno Acá el cantante Esto Lo otro A las diez de la noche Estaba tú arriba Es el Bueno Si me quedas mucho Bajemos Bajemos Bueno Y esto Implica Fabiana Volver a tocar Ya estamos Ya tocaron La noche Estamos tocando Como bestias Por todos lados Ayer fue lo de La plata En la catedral Fue divino Había miles No sé si eran Setenta mil O cincuenta mil Yo lo vi por televisión Que mostraban ahí Un aniversario de la plata O algo por el estilo ¿No? O el día del estudiante Sí Día de la primavera ¿Y a qué hora tocaron? A las diez A las diez No me acuerdo Porque estuvimos Como dos horas Se me hizo un chicle La hora Yo llegué a las ocho Toqué a las diez Estábamos como en un salón De la municipalidad Sí Que tremendo un palacio Cagados de frío ¿Y la gente Cómo Hicieron este material? Hicimos este material Una mezcla De este material Más todos los hits Que tenemos Fue una hora de hits Y fue una hora De que la gente Cante todo Una arenga total Nunca cayó el show ¿Hubo minifalda? Hubo minifalda Eh chiquita El día de la primavera Pero mi amor Minifalda de cuero Ahí va Minifalda en escenario alto Aparte hay una visión Mirá la cara de Can Sobre Pero es cara de baboso Porque todos estamos hablando Con un cierto respeto Pero Can Sobre Tiene buena gamba Tiene ganas de tocar Tenemos ganas de tocar A ver Yo más lejos Los verlos son precarios chicos No va a sonar como en el disco Pero lo importante es Nosotros somos precarios también O sea que La combinación va a ser letal ¿Vamos con Pupil? ¿Veo? Sí Un poquito de cámara Renén A la voz de Fabiana Un poco de compresor De la pandereta Rizón Ponerle al acordeón Un Un Dos Un Dos Tres Un 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 Dos Tres 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 Mirada, vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa, veo tu sombra contra la pared. Donde estoy, a donde es mi lugar, a donde vienes a buscar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. 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 Eh, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no, no te dejaba la trampa. No, bueno, voy al baño. Me deje caer en la trampa. Mira, vengo. Ay, voy a buscar un café. Me saludo un perro, vuelvo. Me saludo un perro. Me saludo un perro. Y Sayurari. Me saludo hichapelotas. ¿Sí? ¿Cómo... estás tranqui, ¿no? Parece que sí. Y... Y... Eso dicen. ...y estás haciendo algún tipo de trabajo introspectivo. Estoy haciendo psicoanálisis y estoy haciendo meditación. Bien, ¿Meditación todos los días? Y en miみ casa todos los días. ¿Por la mañana? No, cuando... Cuando pinta. Es obligatorio, digamos, es una meditación de concentración y hago dos veces por semana con mi profesora. Ahí no pude ir, pero... Para la gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, hay muchos que saben lo que es meditación y otros no. ¿Qué es meditación? O sea, te voy a hacer un cuestionario para explicarle a la gente. ¿Tiene algo que ver con religión? No. No. ¿Es orar? No, no es... Bueno, sí, hay gente que repite un mantra. Los budistas repiten un mantra en el que supuestamente llegan a un estado donde se sube de los tres primeros planos que tenemos, que son sexualidad, envidia, ambición, todos los tres primeros planos que no están buenos. Que son... La onda es subir al cardíaco, subir un poquito más, donde... subir un poquito más, tratando de llegar a la iluminación que es dificilísimo, donde está todo bien... Sí. Teóricamente, pero es muy difícil porque venimos arrastrando esto hace mucho... Y por ejemplo... La meditación trata de subirte de planos, trata de subir de esos tres primeros planos, esos tres primeros chakras. Que son medio los que atan a todo el mundo. Es la... es... Si no tengo bien entendido, es la sexualidad, el amor, posesión... La ansiedad, la ambición, la envidia... Claro. También tenemos buenos sentimientos, ¿no? Pero están estos que luchan y qué sé yo. Después, lo que yo estoy haciendo es un ejercicio para cambiar la red neuronal, que es muy difícil, que uno habla como... Repite una frase como si siempre hubiera sido así. No, quiero tener esto. No, yo siempre tuve eso. Sí. El cerebro no entiende las órdenes, entiende las órdenes exactamente. Si vos decís, yo quiero tal cosa, quiere decir que no la tenés. Ok, perfecto. Entonces tenés que decir que siempre la tuviste, así el cerebro computa eso. Y bueno, es lo que estoy tratando de hacer. Y si yo me... Mañana... Me cuesta huevo. Bueno, por eso. Yo nunca medité, pero muchos amigos míos lo hacen y otros lo han hecho en algún momento. Yo mañana quiero arrancar. ¿Cómo hago? ¿Me pongo un jogging? Un jogging. No, digo, digo, bueno, bueno. Puede ser un jogging para estar cómodo. Cómodo. ¿Me siento del piso? Tienes que tener... No, tenés que saber, por ejemplo, si lo vas a hacer solo, tiene que alguien... Meterte... Decirte dónde están los chakras. Ah, ok. Y entonces abrís los chakras a lo largo del cuerpo y como que visualizás un tubo que va desde tu cabeza hasta el coxis. Ok. En eso tardás un tiempo. Media hora, pues. Media hora. Y cuando llegás a esa especie como de vacío... Hasta ahora es muy difícil llegar a ese vacío. No te da el cagazo de que es como que quedás... No, sos como un nada. No, supuestamente te sentís feliz. Cagazo te da... Digo, porque perder así el control... Cuando llegás al vacío te da cagazo, pero estás muy elevado para llegar a ese vacío. Mi profesora ha llegado y también se asustó, pero ella ya medita y... Puedes llegar a ver otras cosas. O sea, mi pregunta es esta. Cuando vos te encontrás con vos... No. Qué feo. Cuando me encuentres... No te da un cagazo terrible. ¿Entendés? Es un mal momento. Porque uno aprente la tele, la computadora, mil cosas para no encontrarte. Pero si vos estás allí frente a una pared media hora... No, no te encontrás con vos. Aparece tomo uno, tomo dos, tomo tres, todo lo que pensiste en el día... Es que vos no eras vos, eras una ilusión, no eras eso. Claro, eras una creación de tu mente. Claro, exactamente. Algo así, ¿no? Por eso es que se trabaja con la mente, para volver... En realidad tenemos mi profesora y yo, un maestro que se llama Ramta, que es un ser que... Es conocido. No sé. Es un ser que teóricamente revivió... O me suena conocido. Y que... ¿Cómo se llama? Canaliza. A través de un señor. A través de una mujer. Una mujer, perdón. Entonces la mujer cuando está dando la conferencia no es ella, sino que es Ramta. Pero, ah, eso lo tenés que creer. ¿No? Como un profeta. Una muy locura. Que vivió, que es un lemur, que vivió en la época de los ciclos atlantes y los lemures... Pero los lemures son unos animales. Hay un animal también. Sí, yo sé. Están por ahí las cataratas del Iguacú. Los lemurianos. Viste que el mundo en un momento se inundó. Teóricamente se inundó. Sí. Y ahí vino otra... Lo que pasa es que vos sabés muchas más cosas que yo, no sé. Entonces me estás llevando... Bueno, pero vamos a una cosa más básica. Yo hago media hora de meditación. Te aparece el lemur. Y después arrancó mi día. Sí, ya tenés que abrir los siete chakras. Bueno, supongamos lo hago. Arranco el día después de meditar. ¿Cambia todo? ¿Vos arrancás más tranqui? Yo no arranco meditando. Tendría que, pero no arranco meditando. O sea, voy ahora y tengo que hacer el ejercicio. Y hay que darle, ¿eh? Porque tenemos redes neuronales muy negativas, ¿viste? Sí. Están instaladas desde que naciste. Entonces, anda a cambiarlas. Bueno, señores, nos metimos haciendo un berenjenal. Nadie puede decir que no. Estoy con Fabiana Cantillo. Se queda un rato. Estamos pasando muy bien. Ya vuelvo. Hasta luego. Chao. Usted tiene muchísimas ganas de llamar. Está muy solo y le pica la mano del cuerno del teléfono. Pues hágalo. Llame a falso impostor. 4-5-3-5-7-6-2-5. No es la policía. Policía. Ya arrancó el rock de tu vida. Ahora depende de vos. Entra a rockdetuviva.com. Busca su tema preferido y su número de código. Y votalo. Mandando rock, espacio y número de código al 33133. El rock de tu vida. Vota ahora o callá para siempre. Sin obligación de compra vigente del 31 del 8 de 2009 al 2 del 10 de 2009. Válido para República Argentina excepto provincia de Córdoba y Mendoza. Disponible para usuarios claro, movistar y personal con servicio de SMS habilitado. Valor de mensaje enviado hasta 093 final. Bases y condiciones en www.vivermovil.com. Total Team Argentina S.A.Q. 307091-1973-3. Siempre vas a escuchar lo que nosotros queremos que escuches. Pero vas a escribir lo que quieras. Quieras. Mándale un mensaje o callá para siempre. Falso. Espacio. Mensaje. Al 4477. Thank you. Falso Impostor. La familia Urtegi y Rimbara de la Serna sabe que cuando anuncian al falso impostor tienen que quedarse bien calladitos. Escuchen el silencio que se viene. Falso impostor. Y no se oye nada. La amazona. El hombre se acuesta boca arriba con las piernas abiertas y flexionadas hacia su pecho. Mientras que la radio se coloca como una guerrera que cabalga de la manera más salvaje y primitiva. Si se disfrazan para escuchar la radio, la hacemos completita. Solo te pedimos que pongas la oreja. Y nada más, es cosa tuya. Rock and Pop. ¿Dónde es rock? Vive. La Trascienda Club presenta miércoles 23. Loan Lider. Sábado 26. Nicolás Ibarburu. Miércoles 30. Piti. Viernes 2. 21 horas. Los auténticos decadentes. Más Jorge Serrano. 24 horas. Ambulancia. Sábado 3. Facundo Sarabia. Domingo 4. El otro yo. Venta de entradas por sistema Ticketek. 5, 2, 3, 7, 7, 200. Y en La Trascienda Club, Valcarce 4, 60. Para clientes City, 15% de descuento. Socio Club, personal, 10% de descuento. www.latarcienda.com Invita Quilmes. Tengo 6 meses de embarazo y con mi marido. Queríamos un servicio médico que nos cuide de cualquier imprevisto. Y proteja a nuestro bebé. Quien nos da más seguridad es emergencia. Por 44 pesos por mes, tengo una cartilla con más de mil especialistas. Ginecólogos, laboratorios y además, atención frente a cualquier urgencia. Emergencia. Arroba en inglés. Si usted tiene correo electrónico, tiene cola de mono. No, no. No, no. No, no. Aunque el sol se abrigue no quiere decir que no tengas más frío Y si la luna se cubre no quiere decir que no tengas más luz Cada día es la mañana desnuda y su corazón tiene prisa Y si la luna se oculta no quiere decir que no tengas más frío Mientras el cielo brille amor, por ti yo esperaré Por su lado a distancia amor, por ti yo esperaré Y si la luna se oculta no quiere decir que no tengas más frío Y si la luna se oculta no quiere decir que no tengas más frío Y si la luna se oculta no quiere decir que no tengas Muy bien, espineta, sonando aquí una vez más el flaco siempre Estoy con Fabiana Cantillo, estábamos hablando de chacras, de cosas Un montón de mensajes, Fabiana Acá te paso una foto de una película, parece un actor muy parecido a vos Sí, la película Zack and Mead Makeup Porno Sí, ya me dijeron Hace mucho que te escucho y me encantó su momento inconsciente colectivo Recién me enteró en la radio que sacaste un nuevo CD con cover Mañana mismo lo voy a escuchar, dice Nicolás Sotelo Muy bien, gracias No te pude ver en Plaza Moreno, lo lamento mucho ¿Qué es Plaza Moreno? La Plata Ah, la Plata Fabiana te quiero, dice Amparo García Me hubiese encantado ir a verte ayer pero no pude No veo la hora de tener en mis manos tu nuevo disco Lo que escuché me encantó, me emociona escucharte cantar Espero verte pronto, Amparo ¿Para cuándo Rosario? Pronto Hay un montón de Hijas de Toulouse Las padres de Toulouse son divinas Siempre esperando un disco de Fabi, siempre Pase el tiempo que pase, gracias Gime de Campana Saludos para Fabiana, me encantan los temas del nuevo CD Me emociona escucharla cantar brillante sobre el mic Muy bueno el programa, saludos Venía Rosario, otro más Bueno, mucha gente, pero a ver, algunos hablan de la meditación Tengo 22 años, soy estudiante de ciencia exacta de la UBA Practico meditación Zen hace un tiempo Y si es posible sería bueno que hagan un comentario sobre el tema Bueno, y si, según mi experiencia es recomendable empezar practicando meditación Zen Se puede averiguar fácilmente en internet cómo empezar con la práctica, muy sencillo y realmente es muy recomendable Bueno, gracias amigo Santiago Iriarte Bueno, señores y señoras No se sabe cuándo se presenta el disco en vivo, no hay fecha No hay fecha ¿Vas a hacer un show grande o chico? Vos decías que es más lindo el chico Yo digo que es más lindo el chico Pero la compañía te va a llevar a hacer un show muy grande Siempre, eternamente es así Sí, no, es lindo lugares grandes, ¿sabes? Sí, ¿no te ponen muy nerviosa? Sí, me ponen... el de ayer no me puso nerviosa, pero la presentación del disco seguramente sí En un ámbito cerrado escuchás el murmullo Ves dos, tres viejas en la primera fila Tus tías que vinieron de Varadero Ya empezás a asomarte por el telón y decís La puta madre, ¿para qué mierda vine a hacer este show? Y el contador en la cuarta fila O no, es como, viste, como... No, yo no veo nada, no veo nada Y aparte no veo nada Bueno, señores, ya está en la calle En la vereda del sol Que no está incluido Siempre temas que no están en el disco El título no está nunca en el disco ¿Esto es para un tercer disco? No se sabe ¿Es un recurso? No, no es qué Bueno, ¿tenemos ganas de tocar? Sí, me raje la trompeta Esa Para arruinar el... La tarde Por favor No se sabe qué tema se va a hacer Sí, una canción diferente de Celeste Carvalho Ahora sí va a ser muy diferente Ni Celeste Carvalho la va a recordar Vamos No pueden, no pueden Un, dos... Dame amor Dame tu corazón Dame tiempo para respirar Está muriéndose el sol Dame música para crear Una nueva canción Se abren espacios en el medio De la jungla Nuestras voces que se escuchan Juntas Dame amor Estoy de muy mal humor Me revolqué por la realidad Y ahora estoy destruida Necesito tu amor Ya no me aguanto una mentira más Con mi cuerpo de mujer Te voy a dar la verdad Si todo el mundo vive Haciéndonos la guerra Necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que me hiera Necesito amor Necesito más Más libertad Más libertad Te voy a dar la verdad Necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que me hiera Necesito amor, necesito amar Más libertad 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 Qué divina Qué lindo Muy buen aporte Muy buen aporte Podemos invitar Bueno, invite, loco Claro Voy Fabiana Cantillo en la vereda del sol Acaba de salir, lo sacó Sony Es un gran disco Me gustaría, para despedirte Hasta la próxima Mirá qué interesante Qué interesante Este, loco Tema de Gieco Lo pusiste vos porque Porque me encanta el folclore y está Es hermosa la melodía Entonces escuchemos este tema Gracias Fabiana por la visita Gracias a usted, siempre divino Gracias, gracias a todos los músicos Fabiana Cantillo ha estado aquí Ya vuelvo, dale Por donde gobierna la flor Mira que el río Nunca regaló el color Carito Suelta tu pena Y haga diamante tu lágrima Entre mis cuerdas Carito Suelta tu piedra Para volar como el sol En primavera En primavera En Buenos Aires Los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz Tico agudo Refugiando la locura Del hada diosa Arrasadora De los surcos De la victoria De la victoria De la victoria Cariño, Dios fue tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido Cariño, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando Falso impostor, pilotos jamás jamás